Estamos Juan, ahorita en vivo y en directo. No hallamos cómo hacer si... Rambo. Rambo. Pero ahorita está ocupadito. Ahorita va a aprender juego. Pero que dice Rambo, ¿hacemos la actividad primero o... ¿O aprendemos este juego Rambo? ¿Qué dijo Rambo? Por ahí está, ahorita acá. Ahorita viene... Bueno, que la verdad que es que... Aquí hay una gran rivalidad entre Ennis y Pedro. ¿Va Pedro? A los pulsos, vamos a comenzar a hacer un video con los pulsos. No, es para ganarle a Pedro, tiene que tener... Greña. Greña. Hombre, hagamos una cosa. Va, que no se hable más, hagamos una cosa. Sí. Pero que todos estemos de acuerdo. ¿Quién me está hablando? Vaya, vamos a hacer una competencia. Una competencia. Como ustedes ya di, al otro día los vi que estaban echando pulsos. Yo con él. Hagamos una cosa. No, está claro que yo no la voy a... Vámonos en pareja pues. Con quién va a echar el pulso usted. Con yo, con Pedro, yo con Juan. Vamos a ir con Pedro. ¿Están de acuerdo? No, no, no. Pero nadie se va a malear. Nadie se va a malear. Déjenla a cinco. Nadie, nadie. Déjenla a cinco. Molestaren. Tranquilo. Ahí donde estaba el estado Rambo. No creen que... Bueno, ahorita va. No, para votar este hombre tiene que estar bien conmigo. Vaya, vamos a hacer una cosa, miren. Vamos a ayunar aquí, hermanos. Bueno, yo me voy a sacar el secho. Vaya, vamos a hacer una cosa pues para que quedemos claros. Enis y Pedro, obviamente de ahí va a salir un ganador. Ajá. Sí. Y o sea que me queda Rambo y yo vamos a hacer la otra pareja. Yo voy a hacer la otra. Ajá. Vaya, entonces vamos a hacer una cosa pues facilito, Pedro. Ajá. Pero si están de acuerdo, va. Por eso. Vaya. Primero que salga un ganador de ustedes. Tiene que haber un ganador. Y después voy Rambo y yo. Por eso. Sí, tiene que haber. Y de los dos ganadores tiene que quedar la pelea final. Sí. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Va, pues a la cuenta de tres. No, este hombre va a que lo bote. Prepárense. 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 Pero cuidado se les va a sacar un ventoso, bro. No, claro, claro. No vete más alto que yo, bro. Uno. Dos. Tres. Y tres. Va. Vamos, el premio. El primer lugar es de 20. De 20, de 20, de 20. Y el segundo lugar. De 10. Es de 10, ahí está. Vamos, 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 vamos. Tú puedes. Tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Respira. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Fuerza pura. Fuerza pura. No, acomódese bien, Pedro. Los dos arriba. Los dos arriba. Ahí en el short. Los dos arriba. Pedro. ¿Qué te voló aquí? Pedro, agárrese bien, Pedro. Es que los dos están chulos. Están cómodos ahí, bro. Sí, cómodos. Los bichos están bien comidos. Ah, pues, cómodese bien. Ya me tiene bastantes, Jolio. Ustedes vienen comenzando, tengan pena, dicho. Este pote viene... Miren, los dos están solteros. Tienen la misma edad. Y están chulos los dos, si quieren saber. Quita esa pierna, Juan. Quita esa pierna. Vaya, Pedro. Acomódate bien allí para que no hagan malas fuerzas. Dele, con todo. Ahí están estos muchachos. Despacio, despacio. Ahí está tan empate. Vamos, vamos. Dele, dele. Bueno, Jenny, ¿qué pasó, Jenny? ¿Te va a botar? Perdiste los diez... Dele, dele, dele. Mírele la carita, Jenny. Mírele la carita. Dele, dele, dele. Mírele la carita. Y lo to... Pero que se me salió el hombre de aquí, papá. No, es que no, 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 Pedro. No, no, no. ¿Es allí? No. No. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo dejamos así o continuamos? No, que vaya allí. El trapo es el que... Quiero para acá, pero menos la mano. O sea, que lo votó. Sí. Enfócamelo aquí para ver. O hagamos la segunda ahí. Hagamos la segunda prueba para darle de duda. No, pues ya está. Si usted está de acuerdo perder, Jenny. No, yo no estoy de acuerdo. Va, es que nadie está de acuerdo. No, yo quiero la segunda. No, tiene que ser mantener el codo ahí. Sin mediarlo. Nada de levantar. Sí, sí, no. Es que es lo que... Está cansado. Está cansado. Está cansado. Está cansado. Y miren, miren, miren. Dime una segunda ahí. Ejercicio. Bueno, ellos están del porte. Ellos están del porte los dos. Va. Ay, Gorle. Bueno, que... Alístense. Pero yo ya le gané. No, pero es que el hombre está... El hombre está insatisfecho porque... Es que el hombre me hizo trampas aquí, cuando levantó el brazo. No, es que no se puede levantar el brazo, Pedro. Esa es otra regla que tenemos que... Vaya, el otro vez, el que lo levante, ¿qué pasa? Pierde. Va, pues. Va. Va, pues. Y si hoy me gana... Porque el tiempo corre, el tiempo corre. Y si hoy me gana, ¿cómo vamos a hacer ahí? No, es que ahorita el que gana, le gana. Yo ya le gané. No. No, es que vaya. En el pulso no se vale levantar el brazo porque ahí se va con el cuerpo, pues. Ahí tengo yo la... Y son doscientas libras las que les estoy echando, ¿no? Vamos a cambiar de puesto. Vaya, van a cambiar de puesto, pues, eso, Pedro. Va. Ay. Vaya, el que levante el brazo pierde. O sea, que ustedes mantengan el brazo, el codo allí. Bueno, en la piedra va. Ahí, correcto. No lo vamos a ir yo solo, ahí. Va, eso. Pónganse, pónganse. ¿Están listos? Ya. Uno, dos, tres, va. Vamos, 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 vamos. Vamos, Pedro. Si usted gana... No, no, no. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, no le eche cuerpo. Este le está echando cuerpo. No, no. Va, va con el cuerpo. No, este es que no, no, no. No le eche cuerpo, no le eche cuerpo. Va, pues. No, no, no. Va con el cuerpo. Es solo la... Este bicho se le quiere colgar. Vaya, aquí está la segunda reversa. Solo la mano. Vaya, ahí está, pues. Vaya, esta es la definitiva allí, pues. Ya, pues. Esta es la definitiva. Un, dos, tres. Suelta a la DJ. Ey, mire la carita. Enfóquenle la carita, Pedro. Enfóquenle la carita, Pedro. Está con todo. Ahí está, ahí está. Ahí se va a ver quién levanta y quién... Va, no, no. Ahí, ahí, dale, dale. Va con el cuerpo. No, Eli, es que semejante cuerpo se lo trae. Sí, que lo lleva medio reto, pues. Va, pues. ¿Cómo lo podemos hacer aquí? Semejantes chimbolas que se comieron ayer y hoy en el desayuno. Vamos, pues. Aquí viene la final. De aquí va a salir un ganador. Uno, dos y tres. Vamos, vamos. Ahí está el que pierda, ya sabe. A tomar agua del río. Vamos, vamos. Pedro, ¿qué pasó? Te vas a botar, Pedro. Ahí está. Ahí está. Eso enfoque, enfoque. Es que era lo que quería. Vamos a enfocar empate. Ey, no se daba. Vamos a que daba empate. No se daba, no se daba por medio. No se daba una vez cada uno. Ah, pues hagamos la última. Vaya, muchachos. Estamos en directo. Ey, pero aquí hay un enredo, va. Vaya. Como que una vez cada uno. En la primera vez, Pedro se lo llevó. En esta segunda tanda. Se lo llevó. Y los dos no aceptan perder. Entonces, como... Definamos los empates. No, no, no. No, es que no, no puede haber un empate, viejo. Tienen que darle. Porque de esta pareja tiene que salir un ganador. O alguien se declara ganador. Pedro. Pedro, Pedro. ¿Usted acepta que le gane o se van a la revancha? Porque tiene que salir un ganador. Digamos que una vez cada uno bajamos. Pero no puede haber un empate. No puede haber un empate. La cosa que es que... De las dos parejas tiene que salir un ganador. Y esos dos ganadores van a pelear la final. Entonces, prepárense y ahorita... Bueno, es que... ¿Cómo te sentís cómodo? Allá o... Ya donde sea. Va, va, Pedro, va. Vaya. Ahí vean. Listo, estamos, estamos, estamos listos, pues. Tiene que salir un ganador. Ánimo, ánimo. Ahí suerte al ganador. Va. Un, dos, tres. Suelta la DJ. De aquí tiene que salir. Aquí no hay empate. Pedro, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Jenny. ¿Y tú puedes? Claro que puedo, viejo. Ja, ja. Ahí está. Y de cerquita. No vayan a levantar, no vayan a levantar, no vayan a levantar. Se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó. ¡Ah! Hoy sí. Ey, ¿estás de acuerdo? Hoy sí. Es que siento que como que me quedo más alto de aquí. No, pero hoy sí. Hoy acepte, viejo. ¿Cómo no va a quedar este hombre? Va desde la mano ahí. Y ahora venga, terenga la otra pareja porque esto se va a poner buenísimo, mi gente. Pónganse cómodo allí. ¿Estamos listos, Rambo? Estamos con todo. ¿Vale, Juan? Solo esperando que llegue. Vamos, Rambo. Vamos, Rambo. Vamos, Juan. Estamos listos. Todos los poderes. ¿Habíamos? Sí, sí, levantar las manos de... Sí, levantar. Si yo levanto y lo boto... Pierdo. Pierdo. No, pierdo yo. Pierdo yo. Esas son las reglas. Y lo otro es que ya tenemos un ganador. Sí, ya tenemos un ganador. ¿Este es el ganador? Enis. Enis, más grueso. Ajá. Espera, espera. Que aquí no me está dando. Vamos a ponerlo así estirado mejor. Así mejor. O si no, aquí, aquí. Un poco. Ajá. O así. Espera, espera. Solo le vamos... Es correcto. Va, y entonces de esta pareja, de Rambo y yo, va a salir un ganador. Tiene que salir un ganador. No, claro. Ya sea él o yo, pues va a haber uno. Por eso. Va a haber uno. Sí, vaya. Entonces, los dos ganadores van a pelear la final. Por el premio. El primer lugar es de 20. ¿Estamos claros, muchachos? Ajá. El segundo es de 10. ¿Y el segundo lugar es de...? De 10. Ah, pues no. ¿Estamos ahí, va? Estamos, ahí estamos. Espera, que este pedregal no está fácil. Comódese bien. Vaya. Bueno. ¿Parece bonito, Rambo? Vamos, Rambo. Pones recto. Vaya, Juan. ¿Parece bonito? No, este Rambo está cholo. ¿Está cholo, va? Sí, levantar el codo. Sin levantar. Sin levantar. ¿Alguien que cuente? Dele, dele. Al conteo de tres. Tres, ya. Dele, dele, ya. Sin levantar los codos, va. No, sin levantarse. No, 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 no levanten los codos. Ajá. Tocado al cabalito. Sin levantar. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Con la izquierda? Está hasta un calambre medio kilo. Vamos, con la izquierda. No, con la izquierda no le aguanto porque ando dolido. La revancha o qué? La revancha. Vamos para la revancha, la revancha, pues. Vamos, Rambo. Vamos, Rambo. Vaya, Rambo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa, Rambo? Es más alto. Claro que le doy la revancha, papá. Dele, pues. Cuente ahí. Uno, dos, tres. Es más alto. Vamos, papá. Parece como todo un rambito. Haga todo lo que va a hacer. Dele. Dele, pues. Vengo a hacer. Otra vez. Ahí está. ¿Estamos ahí? Vamos. Va. Va con él. Ahí estamos. Bueno, allí salió Juan Pérez de ganador allí el pulso. Y ahora le toca a Juan Pérez y a Enis Maguricio. Ahorita, pero. Los resultados van a estar. No sé si lo dejamos ahorita. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, para el próximo video va. Van a estar en el próximo video. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En lo que nos damos un descanso. Ahí está. Rambo, tranquilo va. Tranquilo va. ¿Tienes listo para la revancha? Ahí está. Vamos a la final va. Vamos a la final. Ahí está. José. Saludos. En eso nos echamos la mano. Saludos hasta el próximo video. Estamos Juan. Para agarrar juecesita. Sí, hombre. Ahí estamos entonces. Pendiente, pendiente.